Hola, soy el aguacate y además de estar buenísimo, soy nutritivo, saciante, digestivo y antioxidante. Vamos, todo un partidazo. Estoy lleno de nutrientes como vitaminas, antioxidantes, minerales, fibra, proteínas y grasas monoinsaturadas que reducen tu colesterol y protegen tu corazón. Gracias a mi vitamina E te ayudo a estar protegido de muchas enfermedades y revitalizo tu piel, dejándotela de nuevo como la del culito de un bebé. Y si quieres adelgazar, debes saber que también te ayudo a saciar el hambre y evito que te apetezca picar entre horas. Y aunque estoy rico de cualquier manera, conservo mejor mis beneficios si me comes crudo. ¿A qué esperas para probarme? ¡Atrévete! Te espero en la frutería de Alimerca.